Desde hace mucho tiempo yo he defendido el derecho de autodeterminación. Para ser más claro, que el pueblo de Euskadi, o que el pueblo catalán, o que el pueblo gallego, u otros pueblos del Estado español, puedan ejercer sus derechos a dirigir sus destinos. Y también que asuman, evidentemente, las consecuencias. Es decir, esto va a costar tanto, pasaremos una etapa de dificultades, perfecto. ¿Por qué? Porque por encima de eso no hay ninguna autoridad posible. Además, en estas cuestiones hay dos escuelas, la alemana y la francesa. La alemana habla de la raza, del destino de un pueblo, y la francesa habla de la voluntad del soberano, que es el pueblo. Yo soy de esta última escuela. La voluntad del pueblo está creando. ¿Usted cree que la sociedad vasca es soberana? Bueno, soberana no hay nadie en estos momentos, pero puede ejercer un acto de soberanía. Pero para ejercerlo tiene que estar informada. El soberano no puede estar mal informado. El soberano tiene una responsabilidad tremenda. Yo muchas veces cuando la gente vota digo, un momento, votáis y sois también responsables. Pero por eso digo que en el momento de votar, en una independencia de Euskadi, ustedes saben lo que quieren, saben lo que puede costar esto. Muy bien, ¿han decidido? Vale, adelante con ello. Esa es la soberanía. El votante informado, el ciudadano informado, que su pesa razona, y puede acertar o puede equivocarse, pero para mí merece un respeto imponente. Ahora, la masa mal informada, agitada con insultos tremendos, como vienen a veces de la extrema derecha, hablando de patrias y hablando de símbolos, que yo no entiendo, el soberano no puede ejercer, porque él no existe. Es simplemente una persona amaestrada. Gracias. 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 Gracias.